No quiero que estés a solas con Clark. No confío en él. ¡Simón! Clark. No te preocupes por Lía. Está a salvo conmigo. No tardará mucho. Pronto la tendrás de regreso. ¿Y por qué siguen todos aquí? Se supone que deben estar con Lía en el Lago Tajo. Señor, estábamos a punto de salir, pero según el pronóstico del tiempo, se avecina una tormenta de nieve. ¡Arnel! Sí, señor. Cancela mis citas. Me voy de la ciudad por unos días. Está bien, señor. Estamos aquí, a solas. Tenemos toda la noche para nosotros. ¡Muévete, Clark! Bien. Adelante. Déjame otra vez. Para eso eres buena. Para abandonar a la gente. Si todavía estás enojado conmigo por eso, entonces dímelo. Por favor, no juegues con mi sentimiento. Lía, no tienes idea de lo que he pasado para llegar aquí. Estoy tan feliz de verte. ¿Amas a Lía? Sí, con todo mi corazón. ¿Crees que ella también te ama? Si ustedes dos se hubieran quedado juntos, ¿crees que ella hubiera sido feliz contigo? Además, sé que Lía solo sería feliz con alguien a quien ama. Y una cosa es segura, quiero que sea feliz. ¿Y por qué Simón tenía que seguirla? Explícame, ¿acaso ahora Simón es el novio de Lía? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No preguntaste? No. ¿Por qué no? Porque no quiero saberlo. No quiero oírla decir que sí. Ojalá hubiese sido McKinney. Te habría conocido desde que eras una niña. Y nuestras vidas habrían estado unidas por siempre. Seguro te habría hecho feliz desde el principio. Clark, solo por curiosidad. ¿Qué le pasó a esa chica? Le va muy bien. Tiene todo lo que siempre quiso. ¿Y si ella todavía te ama y quiere que vuelvas? Ya me hizo daño antes. No quiero pasar por eso otra vez. ¿Por qué volvería conmigo? Ella tiene todo lo que siempre quiso. Bien. ¿Qué te parece? Es buena. Oye, ¿por qué estás tan callada? Solo estoy pensando en nuestra campaña. Lía, relájate. De verdad, hacemos un gran equipo, ¿no? Ojalá no fuéramos solo compañeros de trabajo. Sino también en la vida. Simón. ¿Por qué yo? Estoy segura de que puedes conseguir a la mujer de tus sueños en cualquier parte. Cuando era joven, era torpe y feo. Se burlaban de mí. Entonces esta chica vio algo en mí. ¿Juliet? Ella vio mi verdadero yo. Me amaba por lo que realmente era. Igual que tú. ¿Yo? Tú viste mi verdadero yo. A pesar de que soy controlador, exigente y a veces irrazonable. Tú viste mi verdadero yo. ¿Quién era realmente? Por eso me sentí atraído por ti. Bien, estoy seguro de que te gustará la campaña que todo el equipo preparó para ti. Bueno, eso voy a decidirlo yo. ¿Qué consigues cuando finalmente compras un mueble en Woodland? Consigues más que una silla, una mesa o una cama. Consigues un pedazo del corazón de alguien. El corazón de un artista como Clark Medina. Para este artista, cada pieza cuenta una historia. La historia de un hombre que puso todo su corazón y alma en su trabajo. Un hombre que amaba con todo su corazón. Un hombre destruido. Que intenta volver a ser una persona íntegra en cada pieza que hace. Cuando compras una pieza de nuestros muebles, consigues algo que el dinero no puede comprar. Porque todo lo que hay en Woodland es una obra de amor. Creada desde el corazón. Me encanta. Lo lograste, Elía. También me gusta. Realmente capturaste a Clark, ¿no? Eso es una demostración del conocimiento profundo que tienes de Clark. Gracias, señora Jack. ¿Y tú, Clark? Clark, ¿qué te parece? Bien hecho. Gracias. Está bien. Hermana, tenías razón. Aún no he podido superar lo de Clark. ¿Y? Y yo todavía lo amo. Lo sabía. Finalmente reconociste que aún lo amas. Tiffany, ¿qué debería hacer? Es simple. Solo debes decirle a Clark que lo amas. ¿Y qué pasa si ya no me quiere? Lía, no pierdas la esperanza. Es parecido a lo que pasó conmigo y Tiffany. La cortejé durante años, pero siempre me rechazaba. ¿Y acaso me rendí? Jamás. Porque finalmente concluí que el amor es más fuerte y que no debía rendirme para estar con Tiffany. No te rindas, Lía, porque al final el amor verdadero siempre gana la batalla. Bien, Tiffany, voy a hacer eso. Le diré a Clark lo que realmente siento por él. Quiero que nos reconciliemos. Tía Jack, Lía comentó algo en su propuesta. Dijo que yo estaba destruido. Recuerdo que antes tú me dijiste que no estaba completo. ¿Eso es verdad? Tenías muchos problemas en ese momento. Estabas más preocupado en tratar con los demás que en lidiar con tu propio dolor. Tengo que agradecerle a Lía por eso. Escucha, Clark. Ya te lo había dicho antes. No se trata realmente de Lía. Es más, sobre ti mismo. Porque en verdad has sido así incluso antes de que Lía llegara. Estabas sufriendo, pero decidiste ignorarlo. Tal vez por eso tenías que impedir de cualquier forma que Lía se fuera a Dubái. Querías que se quedara como fuera. Porque en el fondo tenías miedo de que te abandonaran una vez más. ¿Y sabes por qué? Porque todavía no has terminado de cerrar un ciclo. Puede que sea la razón por la que ambos sufrían en esa relación. No había unión. Estoy buscando a Jacob. Jacob Brooks. Es mi padre. Murió el año pasado. En un accidente de tránsito. No lo sabía. Lamento tu pérdida. ¿Podría ayudarte en algo? Solo vine a hablar con él. Lo siento. No importa. Ya me voy. ¿Clark? Eres su hijo, ¿verdad? Sí. Nos habló mucho de ti hace tiempo. Mira, yo no vine a causar problemas. Solo vine a decirle a mi padre, lo siento, a tu padre, que lo entiendo. Entiendo por qué no me quería en su vida. Lo perdono. Estaba muy arrepentido por haberte rechazado. Realmente quería compensarte. No sabíamos cómo encontrarte. ¿Nathana? ¿Mamá? Él es Clark. ¿Clark? ¿El otro hijo de Jacob? Sí. Me encantaría conocerte, hermano. Bogart. Oh, sí. Volveré a casa por un par de semanas. Ah... Jefe, ¿la señora Lía también viene a casa? Ajá. Eh... Ella tiene planificado asistir al bautizo de su sobrino, así que iremos juntos. Ah, ¿y cómo está ella? ¿Ya están comprometidos? Aún no. Vamos, jefe. Sé que siempre ha sido muy bueno con las chicas. ¿Por qué no ha conquistado a Lía todavía? Bogart. Lía es importante. No quiero cometer ningún error con ella, porque tal vez pueda alejarla. Especialmente ahora, que está confundida porque Clark está aquí. Señor, tal vez esté esperando por usted. Del primer paso, señor. Nunca va a saber nada a menos que lo intente, ¿verdad? Clark, han pasado muchísimos años, pero todavía te amo. Así no. Clark, espero que sea la misma. Quiero ser la misma. Deja que sea yo otra vez. No es original. Vamos, Lía. Clark. Yo te amo. Eres el único. Ya basta de eso, Lía. Llegarás tarde al lanzamiento. Vaya, señora Jack. Las piezas de Clark son todas hermosas. Ha mejorado mucho. Estoy muy orgullosa de él. Ahí está. ¿Por qué no hablas con él? Lo haré. Tal vez más tarde, cuando no esté tan ocupado. ¿Con quién está hablando Clark, señora Jack? Ajá. Ese es su hermanastro. ¿Del padre que lo abandonó cuando estaba pequeño? Ayer Clark fue a visitar a su padre para hacer las paces. Pero no pudo llegar a tiempo porque falleció. Ahora todo está bien porque Clark se enteró que su padre le dijo a su familia que tenía otro hijo. Al final les pidió perdón a todos ellos. Clark ahora tiene paz mental. Por fin pudo cerrar un ciclo. Bueno, al menos sabemos que ahora se siente bien. ¿Y qué es feliz? Yo lo he visto feliz. Y no se ve así. Está bien, adelante. Lía. Acabo de hablar con el director general de Artmart Manila. Y aparentemente su deck se va a retirar. Así que me preguntan si estoy interesado en ser el director creativo de Artmart Manila otra vez. ¿Volverás a trabajar en Manila? ¿Qué les dijiste? ¿Crees que debería aceptar la oferta? Simón, el trabajo te lo ofrecieron a ti. Entonces, ¿por qué me preguntas? Bueno, número uno, eres mi compañera y siempre mis decisiones te afectarán. La decisión deberías tomarla tú, no yo. En realidad extraño vivir en Filipinas. Y además extraño a mi familia y a toda mi gente. Así que creo que aceptaré la oferta. Entonces, ¿te gustaría venir a trabajar conmigo, Manila? ¡Sí! 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 Todas tus piezas son muy hermosas. Bueno, antes me parecían muy hermosas, pero ahora son increíbles. Gracias. Sabes, todo esto es por ti. ¿Es por mí? Sí. Quiero decir, hacer todo esto me ayudó a superar nuestra ruptura. Así que, gracias por la tristeza. Hizo buenos muebles. Clark, tengo que decirte algo ahora mismo. ¿Podemos hablar en privado? Ya sé lo que vas a decirme. ¿Lo sabes? Aquí está. Esto es lo que querías. Clark. Clark, espera. Lía, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Tenemos que encontrar a Simón. Arnel, ¿puedes encargarte de eso? Lía, por favor. Por favor. Clark. Ganaste, Simón. Conseguiste lo que siempre quisiste. ¿Cierto? Por eso la convenciste de ir contigo a Dubái. Sí. Amé a Lía desde ese día. Pero déjame aclararte una cosa, Clark. Nunca llegué a cortejarla. Ni siquiera le dije lo que sentía por ella. Porque te tenía a ti. Y eso lo respeté. Y ella te fue fiel, Clark. Estaba celoso por nada. Y algo más. Su decisión de ir a Dubái no tuvo nada que ver conmigo. Fue para salvar al Señor Sol. Te equivocaste en darle un ultimátum. ¿Y sabes por qué? Porque después de todo, ella siempre seguirá eligiendo a su familia en vez de a ti o a mí. Si no la obligabas a elegir, no hubiera sido capaz de resistirse a ti. Te lo agradezco. Gracias por darte por vencido con ella. ¿Por qué? ¿Para tenerla toda para ti? ¿Ah? Si la tristeza fue la motivación detrás de tu arte. También a Lía la motivó a trabajar más duro. Por eso ella logró crecer. Floreció en la mejor versión que pudiera existir. Eso no habría pasado si se hubiera quedado contigo en las Filipinas. ¡Cállate! ¡Vamos! Te dejaré pasar esta, Clark, porque perdiste de todas maneras. ¡Sí! Ya la perdí. Lía me dejó. Pero no te atrevas a decir que ella no habría triunfado mientras estuviera conmigo. Porque cada cosa que ha logrado fue gracias a sus habilidades y no gracias a ti. ¿Crees que la salvaste? Tú no eres su héroe, Simón. Oye, es tu propio evento y ni siquiera estás allí. Ah, lo siento. ¿Te pasó algo? Firmé los papeles del divorcio. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso te vas a dar por vencido con Lía? No me digas que vas a renunciar a ella. Desde el principio siempre estuve con ella, apoyándola. Luché por nuestro amor una y otra vez. Y ella me lastimaba una y otra vez. Me tenía apartado. Ahora le toca a Lía luchar por mí. ¿Qué es eso? Nuestros papeles de divorcio. Clark ya los firmó. Así que... por fin te libraste de Clark. Aunque Lía no diga nada, todos sabemos que aún te ama. Además, sigue siendo tu esposa. Está legalmente unida a ti. No quiero que vuelva a mí solo porque estamos legalmente casados. Además, firmé los papeles del divorcio para que pueda librarse de cualquier obligación legal. No por un simple documento que diga que debemos estar juntos. Quiero que ella quiera estar conmigo. Quiero que luche por mí. Ella debería tomar la decisión de apostar por esta relación. Ella tiene que ser la que quiera luchar por nuestro amor. Buenas noches, Simón. Lía. Sé que ha sido un día emotivo para ti. Pero creo que es lo mejor. Tal vez ahora hay una oportunidad para que puedas empezar una nueva vida. conmigo. Simón. Lía. Lía, te amo. Lía, te amo. Buenas noches. 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 No, no, no. 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 Sabes, todo esto es por ti. ¿Es por mí? Sí. Quiero decir, hacer todo esto me ayudó a recuperarme de nuestra ruptura. Así que gracias por el dolor, hizo buenos muebles. Jackie Clark, muchísimas gracias. No se hubiesen molestado entrarnos algo. Eso no es nada, señor Sol. Nos alegramos mucho de haber podido visitarlo. Ya no nos visita tanto como antes. Yo también los extrañé. Clark, señora Jack, el domingo es el bautismo de nuestro hijo y espero que puedan venir y traer a toda su familia. Por supuesto que vendremos. Por supuesto que vendremos, gracias por invitarnos. Oye, Clark, ¿será su padrino? ¿En serio? ¿En serio? Claro. Sí. Muy bien, perfecto. Hola. Lía vendrá también para el bautismo. Es la madrina. Seremos una familia completa. ¿Acaso Lía no les dijo nada? ¿Sobre qué? Bueno, es sobre... sobre la sentencia de divorcio. ¿De verdad vas a hacerlo, Clark? Ya le entregué a Lía los papeles del divorcio firmados. Simón, ¿por qué estamos aquí? Estaba pensando en comprar esta casa. Pensaba en vivir aquí, tener una familia aquí... contigo. Simón. Pero ahora sé que eso no va a suceder. Porque por mucho que yo te ame, sé que con eso no alcanza para que una relación funcione. También merezco ser amado. Simón... Sabes que yo te quiero. Pero solamente como a un amigo. Ya lo sé. Y no voy a esperar que esto se convierta en algo más profundo. Dejaré de intentarlo, Lía. Eres un buen hombre, Simón. Y yo sé que no merezco a alguien como tú. Si pudiera enseñarle a mi corazón qué sentir, lo haría. para amarte de la forma en que debes ser amado. Sí, pero... pero no puedes. Escuchar esto me llena mucho de tristeza, Clark. Pero aún así, para mí... sigues siendo parte de mi familia. Sigo pensando en ti como un hijo. Gracias, señor Sol. Bonita casa. Muchas gracias. ¿Y dónde está McKenny? Se fue volando. Pero en verdad no estamos preocupados. Siempre vuelve a nuestra casa. Como dicen... Si en verdad te quieren, entonces volverán. Quedamos muy impresionados con tu trabajo en la exposición de San Francisco, Clark. Así que nos gustaría encargarte el diseño de los muebles para el complejo que estamos montando aquí en Francia. Suena genial. Gracias, señor Amir. Por supuesto que tienes que volar aquí a Francia y quedarte hasta que termines el proyecto. Entonces, ¿significa que quiere que se quede allí? Así es, señora. Tiene que supervisar todo el proceso. Eso podría llevar hasta... siete o diez meses, tal vez. Es mucho tiempo. Señor Amir, en verdad eso nos tomó por sorpresa. ¿Le importa si lo pensamos primero? Está bien. Por favor, llámame tan pronto como sea posible. Está bien. Muchas gracias, señor. Entonces, ¿qué pasará con nuestros clientes aquí en Manila? ¿Qué piensas sobre eso? Puedo seguir diseñando para otros clientes mientras estoy allá. Supongo que sí. Pero... eso parece mucho tiempo. Tal vez es lo que necesito. Un cambio de ambiente. Clark se fue. Se distanció de mí. ¿Crees que puedes culparlo? Sé que Clark cometió muchos errores, pero tú también los has cometido. Tú te fuiste. Lo dejaste. Por supuesto estaba herido. Y por eso lo ves tan distante. Tiene miedo de que le hagas daño otra vez. Papá. Me fui de casa porque tenía que hacerlo. Por mi culpa. Eso lo entiendo. Y de verdad estoy muy agradecido. Pero tú y Clark no tenían que separarse de esa manera. Incluso cuando ahorraste lo suficiente, no quisiste volver para arreglar de una vez tu relación con él. Aún así decidiste no volver. Tú escogiste eso, Lía. Sí, papá. Lo admito. Todo eso fue culpa mía. No solo fuiste tú. Los dos se equivocaron. Ambos dejaron que su orgullo los venciera. Los dos fueron muy tercos. Cometieron el error de no perdonar los errores del otro. No debería ser así. No importa cuál sea el problema o el obstáculo. Debiste haber hablado de ello y seguir luchando por tu matrimonio. Ahora es que me estoy dando cuenta. De que en verdad no quiero perder a Clark. Yo le quería decir que no a nuestro divorcio. Pero ya había firmado los papeles. Incluso me acerqué a su apartamento. Pero él no estaba allí. Había regresado a las Filipinas. ¿Y cuál es tu plan ahora? ¿Sólo porque regresó, ya se acabó todo? No, papá. Cuando regrese allá, lo arreglaré todo. Cuando regrese, voy a luchar por Clark. Hablaré con él como sea. Y luego le diré lo mucho que lo amo. Incluso si se enoja conmigo o si decide apartarse de mí, entonces lo aceptaré. Haré todo lo posible para que me acepte de nuevo. porque de verdad amo demasiado a Clark. Es cierto que nada es seguro en este mundo. Pero Lía... Ve la oportunidad. Porque yo, desde el principio, me arriesgué. Lía... No puedo hacerlo solo. Es todo lo que puedo hacer. Eso es todo. Creo que ahora... Es tu turno. Para ser sincera, les está quedando muy bien. Hola, ¿está bien, señora Jack? Incluso le pusimos el apodo del chico en este lado. El Junior. Pero aún no está terminado. Tenemos que tallarlo. Está bien. Entonces, asegúrate de revisar un poco el diseño. Sí, señora. Recuerden que lo necesitamos para el bautismo. Clark, ¿qué te pasa? Eres el padrino. No podemos llegar tarde. Deberíamos llegar temprano. ¿Padrino? Entonces estará en la mesa VIP. Señor Clark, si le sirven algo de comida especial, tráigame un poco, ¿eh? ¿No puedes vivir sin pensar en la comida? ¿En qué debería pensar? En el bautizo. ¿Qué? El señor Clark es el padrino. Estoy seguro de que la señorita Lía es la madrina. ¡Ah! Ahora entiendo. ¡Oh! Digo, ya lo veo. Mira, puedo verlo. ¿Ves? ¡Simón! Llegaste justo a tiempo. Pensé que lo perderías. ¿Y tu equipaje dónde está? No voy a ir, Lía. Y también rechacé la oferta de Artmar Manila. ¿Qué? ¿Por qué? Porque... es más fácil de esta manera. Lo es para mí. Y, Lía, también te despido como mi directora creativa. ¿Qué? Sí, tal como oíste, porque ahora tienes un nuevo trabajo. Te recomendé para el trabajo que me ofrecieron. Y lo aprobaron. Así que ahora eres la directora creativa ejecutiva de Artmart en Manila. Te están esperando. Simón, creí que habías dicho que querías volver a Filipinas. Sí, pero... vas a volver con Clark. Y será difícil conmigo allí. Si trabajáramos juntos de nuevo... no los ayudaría a ustedes dos. Quiero que tu matrimonio funcione. Quiero que seas feliz. Hasta siempre, Lía. Buenas noches, pasajeros. Este es un anuncio previo al embarque del vuelo 89B. Estamos invitando a los pasajeros con niños... Ah, bueno. ¿Qué esperas? Perderás tu vuelo. Gracias. 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 ¡No te extrañé! ¡También te extrañamos, Lía! ¡Hola! ¡Bebé! ¡Ay, bebé! ¡Junior! Tiffany, ¿me dejas cargarlo? ¡Bebé! ¿Bebé? Gabi ahora es un hermano mayor. ¡Guau! Es un chico grande. Lía, ¿es verdad que te reasignaron en Manila? Sí, mamá, papá. Me resignaron a Artmart Manila, así que no necesito volver a San Fran. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Gracias a Dios, Lía! Por fin ahora está completa nuestra familia. ¡Lía! ¡Se queda la tía Lía! ¡Sí! ¡Sí! Estoy muy feliz porque decidiste trabajar aquí, Lía. Estaremos todos juntos de nuevo. Por favor, dame eso, cariño. Sí, gracias a que Simón arregló todo. Me recomendó para el trabajo que le habían ofrecido anteriormente en Artmart. Así que ahora, soy la directora creativa ejecutiva de Artmart. ¡Felicitaciones! ¡Eso es genial, Lía! ¡Eso es genial, Lía! ¿Ahora tendrás un mejor salario? Así es, Citolites. Y gracias a ese ascenso, ahora ganaré tanto como lo que ganaba en el extranjero. ¡Eso es genial, Lía! Papá, mamá, voy a pelear por mi relación con Clark. ¡Por fin! ¡Qué buena noticia! Oye, espera un momento. Mañana es el bautizo del bebé. Lía, ahí podrás ver a Clark. Sí, lo sé. Aprovecharé para decirle que aún lo amo. ¡Bien! Está bien. Así se hace, querida. Sol, las velas. Ya las tengo, y el sombrerito también. Debemos darnos prisa para no llegar tarde. Audrey, Brent, vamos. ¿De quién es esto? ¿Dónde está Lía? La voy a llamar. ¡Gaby! Tenemos que irnos. ¿Lía? Lía, vamos que se nos hace tarde. Ya voy. Muy bien, Lía. Llegó el momento. Volverás a ver a Clark. No te pongas nerviosa. Relájate. Respira. 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 Esta vez te toca a ti, ¿ok? Ok. Vamos. Muy bien. Todos están aquí. Tal vez podamos empezar ahora. Sí. Oye, Lía, toma una vela. Bien. Apresúrate. Vamos. Ahí está la señora Jack. Vamos. Apúrense. Vamos. Estamos atrasados. Lo sentimos mucho. Espera. Mamá. Por aquí. Dios. Lo siento mucho. Siento haber llegado tarde. Ronald. Hola. Runa. ¿Dónde está Clark? Ah, sobre eso lo siento, pero me dijo que no puede venir. Ah, Lía, entonces seré yo la que lo sustituya. ¿Qué? Señora Jack, ¿por qué no vino? El sacerdote está aquí. Asentémonos todos. Está bien, está bien. Hola, padre. Por favor, venga por aquí. Ya podemos comenzar. ¿Lía? Lía, vamos. Acércate. ¿Lía? Lía, vamos. Clark. Por favor. Por favor, cásate conmigo. No. No por un simple documento que diga que debemos estar juntos. Quiero que ella quiera estar conmigo. Quiero que luche por mí. Debería venir de ella la decisión de apostar por esta relación. Ella tiene que ser la que quiera luchar por este amor. Señora Jack, ¿de verdad que Clark no va a venir? A lo mejor está en camino. Ah, no creo que venga para acá, Lía. Porque su vuelo es hoy. ¿Vuelo? ¿De qué vuelo habla? Mamá, Lía, tomemos una foto. Es solo una foto, vamos. Está viento, Lights. Espera un momento. Señora Jack, ¿a dónde va a viajar? A París. Tiene que trabajar allá. ¿En París? ¿Y qué tipo de trabajo es ese? Señora Jack. Sí, París. Puede que se quede allí para siempre. Puede que ni siquiera vuelva. ¿Qué? ¿No va a volver? ¿Se quedará allá para siempre? Eso parece. Creo que se va a quedar allá para siempre. Mamá. Van a tomar las fotos. Es el momento de la foto, Lía. Vamos a tomarnos una. Espera, tengo que... Vamos, no los hagas esperar. Ve tras él, querida. No cometas el mismo error que yo. Lo amas, ¿verdad? Entonces muestra humildad y ve con él. Venga, mira. Vamos, vamos. Necesitamos tomar una foto antes de que el bebé empiece a llorar. ¡Runa! Ven, Kiko, ven a mi lado. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Vamos, Lía, de prisa! ¡Vamos! Acérquense más. ¡Rápido! ¡Apúrese! ¡Y tres! Ahí está. ¡Rusa! ¡Vamos, señora, apúrese! ¡Dese prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Una vez más! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Está bien, señora! ¡Apúrese, por favor! ¡Dese prisa! ¡Caras, Lías! ¡Un, dos, tres! ¿Ya terminamos todo? Es el turno de la familia. ¡Lía! ¿A dónde vas? ¡Tengo que detener a Clark y decirle lo mucho que lo amo! ¡Sí! ¡Lía! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lía! ¡Clark! ¿Lía? ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho, Clark! Señor, podría apagar su teléfono. Lo siento. ¡Hola! ¡Hola! Clark, por segunda vez, y espero que sea la última vez que te lo pida. Por favor, cásate conmigo. No, Lía. Hazme el hombre más feliz del mundo. Cásate conmigo. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien!